¡Hola! ¡Hola! ¡Tidiblivers! ¿Qué tal? Pues hoy aquí te voy a mostrar dos mis árboles favoritos, que es este el árbol del amor ¿Y por qué se dice árbol del amor? Pues porque tiene estas fuellas en forma de corazón y estas flos tan re bonicas con estas con los tan pinchas y bueno, tiene muchos nombres Kerkis y Likwastro, que es el nombre científico el árbol del amor, que es el nombre porque se le conoce también se le dice árbol de chudas porque la mitología cristiana dice que de aquí se penchó chudas después de traicionar a Jesucristo y también y se hay una de las versiones, pero Atra dice que hay una mala traducción de francés árbol de chudea, ya que se suposa que hay este árbol tan pincho y la belleza que hay bien gran Antimás, también este árbol estas flos, según Tesvidayer se le dicen sopetas y es muy curioso porque tiene bonas francas y tal pero también el surte de los camals y bueno, pues ahora no viene Ankara pero después de aquí a unas semanetas viene habrá por todo el tronco ¿y por qué me fago hoy este árbol? pues porque hay bien pincho porque tiene corazones porque tiene mucha simbolochía y tal pero sobre todo porque cuando surten estas flos y sobre todo cuando viene por el tronco tiene que ya ha plegado la primavera ya se pasa el aferredor y ya podemos salir y marchar de bolina de terraceo y de festivals así en las que te doy ver con este árbol del amor Love is in the air te digo que va aiga muy to bueno no 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 no